No quiero saber de ti Nada quiero de tu amor No quiero saber de ti Nada quiero de tu amor De qué manera te voy a pedir Que me dejes de seguir De qué manera te voy a pedir Que me dejes de seguir Ya no quiero verte más Te lo pido por favor Ya no quiero verte más Te lo pido por favor La consecuencia de tu proceder No se puede perdonar La consecuencia de tu proceder No se puede perdonar Triste el destino, triste el final Por el camino hay que olvidar Pasado el tiempo, pisado el mal Que viva la libertad Triste el destino, triste el final Por el camino hay que olvidar Pasado el tiempo, pisado el mal Que viva la libertad Por el camino hay que olvidar Es un volumen adren En busca de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!